voy a armar mi flor vamos a agarrar estoy intercalando esta que quede intercalada intercalada de una del otro del pétalo de abajo ahí está ya intercalado ya está y acá ya tengo lo que es el cépalo ya le puse el alambre le voy a poner acá silicón miren por eso les decía que la dejé hacia abajo para que se aprecie bien vamos a ver nada más que se pegue bien y ya está el girasol ahora vamos a hacer el otro ahora vamos a hacer el otro ahhh y ahora vamos a cortar las maneras vamos a hacer el otro así y ya está y ya está Y ya está. Tratemos que igual nos quede intercalado el pétalo. Y ya está. 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 Y ya está.